Mañana no faltes a la bohemia cómica y noche de carioque en la cueva de Jack, Pino Suárez casi esquina al erdo, por primera vez, Barney Show, Alejandro Tagle, Víctor Sánchez, Payaso Rucho, Mr. May y Víctor Burgos, te harán pasar una noche muy bohemia, a media luz, cuota de recuperación 80 pesos, día del evento 100. Mañana no faltes a la bohemia cómica en la cueva de Jack, Pino Suárez casi esquina al erdo. ¡Suscríbete! 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 Barney es el payaso Rucho y un servidor Víctor Sánchez. Saludos a Jairo Bautista que nos escucha todos los días desde Austin, Texas, de parte de Licita, besos y saludos a Víctor Sánchez. Dice Víctor, saludos a todos en cabina, los hijos tienen que vivir su propia experiencia, el señor Mota, ¿sí, señor Mota? Los hijos tienen que vivir su propia experiencia, dice Víctor, ¿qué pasó con la canción de Arrepentida de Julio Jaramillo, por favor? ¡Viene, viene! Dice por acá Lorena Herrera, Adolfo Canseco, ah, esto es de la Fiera Revista, muy bien, dice por acá, bravo, bravísimo. Víctor, porfa, que cante un poco más Rucho, que cante Rucho, dice la respuesta de Kenchón. Son de Lorena Herrera, atentamente José Ramón Herrera Ramírez. José Ramón, estás participando, José Ramón. Saludos a todos los del noventa y cuatro punto uno, saludos a mis hijos Sebastián Alondra y a mi esposa Gloria, que los amo, atentamente Tomás, gracias. Hola Víctor, saludos a mi amiga Marisela Molina y a mi compañero de trabajo Daniel, gracias, atentamente Lidia. Dice Víctor, por favor, me vas a poner una canción de Los Caracoles, soy de Sabanas, municipio de Huatusco. Claro que sí, mis amigos de Huatusco, municipio, bueno, es de Sabanas, municipio de Huatusco. Saludos al amor de mi vida, Mechita, de parte de su gordito, dice, está mal, yo amo más a mis hijos que a mi esposa. Ahorita vamos a tocar ese tema. Dice por acá, Víctor, póngale las mañanitas a Cupido de Radioservicio, mi taxi que invite, mi taxi que invite el Whisky Lucan, que no sea piojo, gracias. Saludos a todos, Víctor, ahí en tu manicomio, saludos a los locos y locas de la clínica. Que Paul Harris de Club Rotario, un saludote para el Club Rotario que nos está acompañando. Dice, hola Víctor, canten por favor, qué buen programa el día de hoy, así debería de ser todos los días. La bohemia es lo que reina en el mundo, la mayoría de los hombres somos bohemios y a las mujeres les gusta. La lastima que ya no se toca mucha bohemia en los programas. Dice por acá, excelente programa, ojalá que lo puedan hacer, no nada más como piloto de prueba, ya que se quede. Dice por acá que canta el Payaso Rucho, que qué buen timbre. Dice por acá, dice, hacen buena mancuerna Barney Show y Payaso Rucho, ¿por qué no graban un disco? Dice, canten canciones de bohemia y cuenten chistes, mi sermán no ha contado nada. Mistermán, ¿qué pasa contigo? Pues compadre, con la bohemia y con la polémica que se está tolita del amor a los hijos, del amor a la esposa, del amor a la madre. Pero si le estábamos hablando de esto, estábamos hablando de la bohemia y salieron otras cosas, pero vamos con ese tema que lo tenemos en espera y eso dice más o menos así. Cántale, cántale Barney. Eso, no, eso le dice el Payaso Rucho, eso es tuyo Payaso Rucho. Ah, Payaso Rucho. Es tuyo eso Payaso Rucho. Sí, así es. Es del Payaso Rucho y eso más o menos que dice, un, dos, tres. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Tus ojos. Tus ojos. Héctor Rabuén. Recuerda que el viernes tenemos bohemia cómica. Y el viernes. Más bohemia que comicidad. En la febrera ya, pues vas a trabajar. Ya se lo olvidó. Tus ojos tan verdes. Ojalá y no llueva. Tus ojos tan verdes. Más verdes que el mar. Y en tus pupilas vi las heridas de tu pena. Déjame decirte que hace mucho tiempo. Te llevo clavada en mi corazón y si te miento, ya puedes darme tu bendición. Lágrimas dulces que miré en tus ojos. ¡Ay! Aquella mañana en que te di mi amor, ahora en tus ojos solo hay alegría. Dime, dime vida mía, ¿cuál es tu dolor? ¡Qué bárbaro, payaso Rucho! Hoy mire tus ojos. Quiero llorar. Tus ojos tan tristes. Tus ojos tan verdes. Más verdes que el mar. Y en tus pupilas vi las heridas de tu pena. ¡Ay, ay, ay! ¡Bárbaro! No, si el payaso Rucho tiene talento, lo que pasa es que no lo han desplayado al payaso Rucho. ¡Ay, qué bonito tema! No lo había escuchado, ese no lo había escuchado. Es que, ¿sabes qué? Que él tiene varios temas que le quedan perfectamente bien. Sí, esa me gusta. Te pido un favor rápidamente. Pero son como nada más, como uno o dos. Sí, pero son suficientes. Como uno o dos, nada más. Aquí está, aquí está, aquí está, por favor, Rucho. Aquí arriba. Por favor. Búscame, karaoke, los haces. Los haces. Los haces. Pero con la canción y todo. Son... Señores, son las doce con treinta y nueve. Nos puede usted marcar al uno cincuenta cuarenta y nueve noventa y siete. Uno cincuenta cuarenta y nueve noventa y siete. Y en ese momento, usted nos pide algún tema. Nos han pedido, esa arrepentida de Julio Jaramillo, la han pedido como cincuenta mil veces, ¿eh? A ver, este, en qué momento la van a, la van a cantar, por favor, arrepentida. Ahora, estamos ensayando porque el viernes vamos a tener una bohemia. Fíjate que voy a solicitar con mis jefecitos lindos. ¿Qué tanto quieres? Terminando el programa de la reata. Fíjate, terminando el programa de la reata a las doce de la noche. Hacer una bohemia aquí, pero de récord Guinness. Escucha, ¿eh? ¿Cómo de récord Guinness? Ahí ya no entendí. Bueno, empezar el viernes a las doce de la... ¿A qué hora se termina la reata? A las doce. A las doce de la noche. Empezar el viernes a las doce de la noche y terminar... Sábado. No. Hasta el domingo. Empezar el vacilón el día lunes. Aquí. ¡Ah! Aquí. Sin salir de cabina. Está bien, me gusta la idea. Sin salir, pero que nos den chance de meter un whisky look. ¿Te imaginas qué padre? ¿Tú te imaginas el rating de ese día? No. Pues que nadie duerme. Te aseguro que si lo planeas, no duerme nada. No, así es, así es. Toda la plata va a estar bien. Así es. La buena idea, muy buena idea. Pero toda la noche, toda la noche, toda la noche. Pues ya estamos le dando. La próxima semana. No, bueno, no. A ver, Barney, para hacer algo aquí en vivo, ¿qué se necesitaría? Este, un trío, un saxofón, sería padre. Mira, a mí me gustaría, me gustaría... Si vamos a ver si lo podemos planear, sería padrísimo. Sí. Traer al único, a mi punto de vista, el único al excepcional. ¿Qué es eso de único excepcional? ¿Quién? Pianista. Pianista. Pepito Morales. A Pepe Morales, como no el maestro. O sea, no, hombre. Pero Pepe Morales. A la Boremia, al piano. Hay una locura aquí, que olvido. Pero no hay bohemia, no hay bohemia si no hay un borrachito. Pero, ¿cómo subimos el piano? ¿Eh? ¿Cómo subimos el piano? No, porque él tiene teclado. Ah, tiene teclado con sonido de piano. Bueno. Pero no hay bohemia si no hay un... Ah, no, ya, que nos permite meter una botellita. No, otra. Bueno, que cinco botellitas, porque una no es suficiente. Sí. Charly Show. Aparte, hay que decir a la empresa, señores, nosotros podemos estar ahogados de borrachito, pero sabemos lo que decimos. Así es, así es. Ahora aquí... No, nada, decimos nada de cosas. No sabemos lo que hablamos. Charly Show. Esa, esa, papá. Mira, esa, mira, esa, mira. Ah, pero Charly Show que vengan en su juicio para que empezara aquí bien. Déjenme contestar una llamada. Bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Bueno. Hola, ¿quién habla? Emiliano. Emiliano, ¿qué pasa contigo, Emiliano? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Qué pasa contigo, Emiliano? Estamos en una bohemia para adultos, Emiliano, con borrachera y todo. Él no sabe, él no sabe de eso. Sí, pero su familia sabe. ¿Qué pasa, Emiliano? Quería que mandaran unas revistas allá en la veintiuno de abril. ¿Ya te vistes en la fiera revista número tres? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Vamos a decirle a nuestro director artístico. Salí bien guapo. Sí, salí bien guapo, Emiliano, y le vamos a decir a nuestro director artístico que lleve fiera revistas a la colonia veintiuno de abril. ¿Sale? Sí. Órale pues, Emiliano, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, Emiliano. Emiliano es el fiera... Radio Escucha del Mes. Radio Escucha del Mes. Vamos con eso, que dice así. Un, dos. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? No me acostumbré. Vamos a cantar, no, esto no es un trío. Esto es una rondalla esta mañana aquí en la fiera. Una rondana. La vamos a cantar todo, ¿les parece bien? Me parece perfecto. Digo, no pueden meter un whisky luján ahorita, no se puede, ¿verdad? Empezamos. No, no se puede. Tú me acostumbras a ver... A todas esas cosas que me enseñaste a mí, que son maravillosas. Sutil que lo estén a mí, como una tentación. Llenando de ansiedad mi corazón. Yo no comprendía Cómo se quería Vamos a cantar como los viejitos En un mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto ¿Quiero mi alcohol? Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Te quitan con mi corazón No, no, sí, sí la hacen Imaginas una noche así, Víctor Te quiero, Chahuizle Ya, 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 Rucho No soy mandilón, no soy mandilón, por favor ¡Chahuizle! Oye, Víctor, desde que te fuiste ya no duermo porque te llevaste la cama ¿Crees que sí se puede hacer eso que dices? Sí, hablando con el jefecito, primero hay que hablar con el jefe directo A la cabeza, a la cabeza, no va a pagar nada Ya vino para acá, aquí lo hubiéramos agarrado, vamos a hablar con Ingeniero Fuentes Porque él es el primer, vaya, el que va suavizando, vaya, el que va suavizando, ¿no? Decirle, ¿sabes qué, Ingeniero? Lo que queremos hacer después de las doce de la noche Hacer una bohemia a puerta cerrada, ¿no? Pero con un trío, con el maestro Pepe Morales Traemos a los Asamar, ¿qué toca? Vamos a traer un Whisky Luca, porque vamos a decir la verdad, ¿no? Una buena botana, una buena botana Pero vamos a estar conectados a través de redes sociales para que la gente pueda ver lo que estamos haciendo en ese momento Subir videos, subir videos, subir videos en ese momento Y ya luego vendemos el video en 150 pesos ¿Te parece bien? Vamos a un corte y regresamos Volumen dos, volumen dos, volumen tres Claro, aplausos a los jefes Qué bárbaros son, ¿eh? Así que nos vamos rápidamente con ese pedacito de melodía y eso que dice más o menos así Rápidamente, un, dos, tres, cuatro Esta canción es especial para mi hermano Wences, para... Wenceslao Mi consejero, mi sangre, vaya Y para todos mis amigos en especial es difícil, hermanos, a todos mis culpas Los amo Así es No sé por qué No sé por qué No sé por qué me enamoré de ti Qué bárbaro Sin conocerte siquiera Eso Sin saber lo que eras Oh, fue tu voz Tu dulce voz que tantas veces soy Inexpresivas palabras de amor Palabras que aún viven en mi fenecí Más hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha quizá ya estarás Ríete nomás y ríete digo Pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate diferente Y pires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás Alivio en tu alma Y entre lágrimas amargas Solo y triste llorarás Es que esa no se la sabe mucho Rucho Me extraña que esa no se la sepa mucho Desde ayer lo digo La vuelta, la vuelta, la vuelta Sí, vuéntese, vuéntese Saludos a la gente que me atiende ahí en la calle fría, chiquio A Liliana, a la chuki, la chiqui No sé por qué No sé por qué me enamoré de ti De ti me enamoré Sin conocerte siquiera Sin saber lo que eras O fue tu voz O fue tu voz Dulce voz que tantas veces doy En expresivas palabras de amor Palabras que aún viven en mi prenecí Ahora sí, ocho, llóganse yo Paso y sé que has jugado conmigo Satisfecha quizá ya estarás Ríete nomás Ríete, digo Pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente Y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio a tu alma Y entre lágrimas amargas Solo hay 15 horas Señores, señores, estás escuchando la fiera 94.1 FM hoy miércoles en Bohemia Cómica Mañana no faltes a la Bohemia Cómica Y noche de karaoke en la Cueva de Jack Pino Suárez Casi Esquina Lerdo Por primera vez Barney Show Alejandro Tagle Víctor Sánchez Payaso Rucho Mister May Y Víctor Burgos Te harán pasar una noche muy bohemia A media luz Cuota de recuperación 80 pesos Día del evento 100 Mañana no faltes a la Bohemia Cómica En la Cueva de Jack Pino Suárez Casi Esquina Lerdo Esto es un programa piloto Porque próximamente habrá sorpresas Si te gustó el programa marca al 20-10-105 Pero ¿Por qué? O al 20-10-106 No sirven esos líneas ahorita Por eso, pero es que a lo mejor no les gusta y ya Ah, bueno, ya no sabemos No, no, no Que manden su mensaje Mándanos mensajes de celular Si recibimos en este momento 50 mensajes de celular Que diga Nos gustó el programa de Bohemia Cómica Lo presentamos ¿Me permite Santito Rucho? Lo instalamos Echate Rucho, por favor Te lo presentamos a nuestra jefa, la programadora De ahí hablamos con nuestro jefe inmediato El ingeniero Fuentes Luego con nuestros jefecitos lindos Vaya al alto mando Y luego hablamos con mi mamá Porque también mi mamá tiene que dar mi permiso Mi mamá vaya con las esposas también Si mi mamá me dice Ya no quiero que vayas a ir a la radio Pues no puedo venir, ¿verdad? Porque a lo mejor 50 personas Y arrancamos Pura borrachera Dice mi mamá Pura borrachera Con Barney 50 personas y arrancamos de noche Y ya ni tomo, señora Ya no tomas No Pero no tomas No, papá Naranja, dulce, limón partido Nada Y entonces vamos a hacer la bohemia Tienes que tomar algo, Barney Un cervecito, papá No, 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 no Bueno, bueno, haré un pequeño esfuerzo Eso me gusta Vamos al corte Muy pequeño, ¿eh? Muy bien El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La fiera 94.1 FM Mañana no faltes a la bohemia cómica Y noche de karaoke en la cueva de Jack Pino Suárez casi esquina al erdo Por primera vez Barney Show Alejandro Tagle Víctor Sánchez Payaso Rucho Mister May Y Víctor Burgos Te harán pasar una noche muy bohemia A media luz Cuota de recuperación 80 pesos Día del evento 100 Mañana no faltes a la bohemia cómica En la cueva de Jack Pino Suárez casi esquina al erdo Cierre, ya la vamos Nos despedimos Gracias por habernos acompañado Mañana será otro día Y en ese momento quiero decirle que De los 50 mensajes que hemos solicitado Para ver si al público le gustó la bohemia Para tener programa de bohemia Aquí en la fiera 94.1 FM Quiero decirle que ¿Cuántos mensajes se creen que han llegado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno Ah, uno o nada más Pero uno fue en la hora del mecánico Pero era del jefe La mayoría son de Minions Minions, 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 Minions Minions, Minions Por un borrón Minions Prefieren los platanitos Minions Minions Todos son de Minions Y ahorita vamos a dar el nombre de los ganadores En la hora del mecánico Este... Es que ya lo dijimos dos minutos antes de la una de la tarde Lo hubiéramos pedido Vaya, este... Mañana, mañana Mañana, señores Mañana, si a usted le gustó la bohemia cómica Mañana le vamos a pedir que mande su mensaje de celular Pero mañana van a ser cien mensajes Para decirle al jefe Mire, aquí la gente tiene bohemia cómica Se acumularon Ok, una cosa importante También este fin de semana tienes bohemia cómica, ¿no? El viernes El viernes trabajamos con la bohemia Los esperamos ¿Los esperamos dónde? En la cueva de Jack ¿Dónde es? No me acuerdo, pero ahí que vean las comunicaciones Lerdo, Lerdo Esquina Jiménez Lerdo Esquina Jiménez Gracias, Desermay No, al contrario, gracias, Víctor Buenísimo chistes, ¿eh? No, 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 ya la gente ya me dice muchos saludos Nada de chistes Yo no me anticipo que el martes les voy a venir a truncar su bohemia El martes vengo aquí a contar chistes y a truncarle su bohemia Gracias, Barney Gracias a todos ustedes Gracias a Marquitos que me lavó la moto gratis A todos mis amigos ahí en el lote de Alemán A mi hermano el Búfalo De Taller Hernández Y a todos en general En Facebook te localiza como Barney Show Barney Show Para contrataciones, shows y todo Barney Show en Facebook Yo ya tengo fechas disponibles, ¿eh? ¿Cuántas? 365 Oye, pues todo el año ¡Mainá! Ah, bueno Este, Rucho Ok, no vemos mañana Rucho Payasito en Facebook Mañana que ya, este, empiecen a mandar de una vez En cualquier programa que esté en la fiera Mánden que quieren bohemia Muy bien, estamos en contacto, gracias Lo dejamos en la grata compañía De la hora del mecánico Luis Sorris y el Jarocho Y ahorita le van a decir los ganadores De los boletos fase doble para los niños Gracias Buenas tardes Y recuerda, el viernes Grabamos el DVD A puerta cerrada De... No, a puerta cerrada No, solo los que van a llegar ahí, ¿verdad? Bueno, los que estén ahí Van a participar en el video Puro VIP Vayan, de verdad Se la van a pasar padre Yo sé lo que te digo Es un DVD de bohemia Y ojalá llueva cuando estemos adentro todos ¿Para qué? ¿Para qué? Pues que estemos adentro todos Lleva la esposa para la lluvia, compadre Afuera está lloviendo, amor Aquí no sopla el viento, ven Dejemos que transcurra el tiempo Adiós La diversión La diversión Más salvaje ¿Escuchaste el vacilón? Continuamos en La Fiera 94.1 FM BAMMY Plum ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que se lleva?